Un video aquí, en un video de tutorial de Roblox Y preguntarán, ¿por qué lo estás grabando con él esto? Porque no tengo, o sea, tengo un grabador de pantalla Pero no tengo micrófono y no se puede escuchar Y no me gustaría grabar un video Sin obviamente decir Que tenemos que hacer Y bueno, como habrán visto en el título, es un tutorial de jugar Zombie Attack Porque voy a quitar el flash Y no se ve nada Y miren Tiene Son trucos para hacer Pro Y lo que tenemos que hacer, el primer truco básicamente Es de como tener Multigranadas, multimolotops O multistumgranadas Que son las congeladoras Que son literalmente Tenemos que hacer lo siguiente Y como saben gente Hace poco tiempo, el 4 de noviembre Me dieron la actualización de navidad Así que vamos a probar el mapa, yo no le he probado Mentira, si le he probado, ¿qué iba a decir? Yo si le he probado gente Y me puedo comprar en nada mi siguiente arma Bueno Gente, un truco antes de comenzar con el siguiente Truco Y voy a decir, no Un lugar secreto es el que En el que acabo de entrar Como para quedarte campeado No se porque a veces los hombres no llegan a entrar Pero a veces no pasan A veces si, pero a veces no Así que te puedes quedar ahí Mientras vas a tomar un vaso de agua O sea Bueno, antes del primer truco Esto lo voy a tomar como el primer truco Las zonas camperas Literalmente Esta es una zona de camperas Ya que justo en la elf raid En esta En la raid de los elfos Siempre van a aparecer zombies Elfos explosivos Y los normalitos en esta zona ¿Por qué? Porque Y así ¿Por qué cree que empiezan? Piensa que yo tengo 8000 kills Poco se habla O sea No es lo mejor del mundo Porque el primero tiene como casi 20 millones de kills Pero literalmente Es una zona muy campera El segundo truco Es la mascota O sea Los lugares altos Yo tengo la mascota de Del murciélago Pueden utilizar la del noob Que también la tengo obviamente La del noob Que tiene un poquito menos de salto Y la de Y la del murciélago Que se consigue En las misiones Mira tengo acá dos misiones Que acabo de terminar Poco se habla Y acabo de bloquear una nueva pet Hermoso tío Hay misiones aquí Y ahí les va a salir Bad pet Bad pet significa Murciélago Y esa mascota de ahí Por ejemplo Este es otro truco también Es otro truco Cuenta con el truco 2 Que es literalmente Salta a salto Y te puedes quedar afk O te puedes quedar aquí Así miren Normalmente acá No necesitas Pero por ejemplo Ahí sin lugares Para lugares altos Necesitas la mascota de esto La mascota de murciélago Amigo la de Dios Que viene por ahí Bueno Es literalmente Quedarte acá Y disparar Lo que sea Para que no te estén pegando Y no estés reapareciendo El tercer truco Vendría a ser La cosita Esto miren Esto de acá Preguntarán ¿Por qué se me equipa La esto? Dios Se me equipó La esto Bueno La pet esa de bolsita Como de dinero Se consigue gratis No es nada cara De hecho Para nada cara No cuesta nada Lo único que tienes que hacer Es unirte al grupo Y cuando te vuelvas a unir Aparecerá en tu inventario Y esa bolsita Genera 3 dólares Cada No 4 dólares Cada 3 segundos Esto que vendría a ser La El cuarto truco El tercero No El cuarto truco Sería de hacer esto Miren Miren Si se quieren quedar FK Aquí Pero para que Ustedes Se les haga más fácil Y no estar Apuntando así Les recomiendo Que cuando se queden FK Se pongan en primera persona O sea Yo no necesito Este truco Porque yo tengo Autoclick Literalmente Miren Lo voy a activar Ok Ahí está disparando Automáticamente Pero yo Yo le voy a quitar Yo Yo no lo hago así Porque obviamente Sería muy fácil Pero Un botón Miren Por ejemplo Yo he descubierto Esto ahora Recientemente Y lo que tenemos Que hacer Es Mantener En primera persona No perdón Segunda Y les recomiendo Que se pongan La cámara predeterminada Y Mentira No se la pongan Tenemos que apuntar así Ok Y venir a un botón Y disparará Automáticamente Por ejemplo El mode Is es un botón El este de apagar El sonido Es un botón Lo de acá abajo Es un botón Eso de acá También es un botón No Eso de acá No es un botón Esto de acá Esto de acá Y esto de acá Son botones Y creo que Ahí está Ven Y solamente Tienen que estar Para allá Usando Doble clic Solamente mueven El mouse O lo que sea Que estén haciendo Vale Pero lo más Lo más recomendable Es un truco Es un truco Es un truco Es un truco tan desconocido Con disparos Con disparos Con disparos a la cabeza O con disparos normales Ya que Obviamente Cuesta mucho Yo no me voy a gastar El dinero Pero tendrían Que darle aquí Aquí Inventario Bajan a cualquiera Por ejemplo Voy a mejorar esta Y le damos Actualizar Actualizar Y actualizar Solamente se puede Hasta el nivel 3 Yo no la voy a utilizar Por alguna razón Porque yo tengo Un arma mucho mejor Pero Miren mi cuchillo Está épico Pero les recomendaría Que trabajen eso Vale Bueno gente Ahora si yo me despido Gente Vamos a comprarnos Mientras me despido El arma nueva Que me puedo comprar Porque tengo una Dejen like Para otro tutorial De zombie attack Que tengo muchos pensados Y muchos en mente Y bueno Ahora si Dejen like Y suscríbanse Para los 60 suscriptores Que estamos a nada Ahora si yo me despido Bye bye